¡Cocinillas! ¡Qué poquito queda ya para San Patricio! De hecho, en mi cocina ya se puede sentir la magia de esta festividad irlandesa tan especial. Han empezado a aparecer unas criaturillas muy curiosas que ya se están montando a sus propias fiestas. Venid, venid, acercáos. Fijaos en la planta. ¡Oh, y por ahí viene un pequeño lepre con su banderita irlandesa y todo! ¡Ay, no me diréis que no son buenísimos! Bueno, vamos a dejarlos con su fiesta y quilla y vamos con la receta de hoy. Una fantástica tarta irlandesa cuyo ingrediente principal es una cerveza muy emblemática en estas fechas. ¡La cerveza negra! Si no os gusta mucho el sabor de esta cerveza, no os preocupéis porque apenas se nota en el bizcocho. Sin embargo, sí que predominará el sabor del cacao. Si no habéis hecho nunca esta tarta, os animo a que la hagáis. No os decepcionará. Por otro lado, también quería comentaros que en el canal tenéis un tutorial de galletitas de San Patricio muy monas. Con sus leprepons, arco iris, ollas de oro... Y lo podéis combinar con esta tarta para este día tan especial. Así que os voy a dejar el enlace por aquí arriba, por si acaso le queréis echar un vistacito. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. 250 ml de cerveza negra 250 gr de mantequilla a temperatura ambiente 75 gr de cacao 400 gr de azúcar 140 ml de crema agria 2 huevos 1 cucharadita de extracto de vainilla 275 gr de harina Y 2 cucharaditas y media de bicarbonato Opcionalmente, le podéis añadir un poquito de colorante negro Para el relleno necesitaremos 250 gr de queso crema 150 gr de azúcar glas Y 100 ml de nata para montar Como no he encontrado la crema agria, la he hecho yo misma. He utilizado 140 ml de nata Podéis utilizar nata para montar o nata para cocinar Y un par de cucharadas de vinagre Lo he mezclado todo bien, lo he dejado reposar y de esta manera he obtenido la crema agria. Ponemos la mantequilla en un cazo a fuego lento Y cuando empiece a derretirse añadimos la cerveza En un cuenco aparte mezclamos el azúcar y el cacao Y después le añadimos la mezcla de cerveza y mantequilla En un cuenco aparte mezclamos la crema agria, los huevos y la vainilla Lo incorporamos a la mezcla anterior y batimos bien Añadimos la harina y el bicarbonato juntos y tamizados y mezclamos bien Y si queréis podéis añadirle un poquito de colorante negro Cuando tengamos la masa lista vamos a engrasar el molde Ya sea con spray desmoldante o con un poquito de margarina o mantequilla Vertemos la masa en el molde y horneamos a 180 grados con calor arriba y abajo Durante unos 40 o 50 minutos Cuando el bizcocho esté listo y se haya enfriado un poco Podéis envolverlo en papel film y dejarlo en el frigorífico durante unas horas Para hacer la crema de relleno no tenemos más que ir mezclando los ingredientes Por último ponemos la crema sobre el bizcocho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!